Hemos convocado aquí un poco para seguir con las celebraciones del 25 aniversario de la creación de Berriochoac y bueno, estamos aquí delante del local que dio origen al colectivo, bueno, el desalojo de este local fue un poco lo que dio origen a la plataforma contra la exclusión social de Berriochoac y bueno, pues siguiendo con las celebraciones del 25 aniversario, hemos renombrado la calle ahí como veis, pues un poco para mantener la memoria, digamos, del desalojo de este local que irónicamente fue un poco lo que dio, lo que impulsó, digamos, la creación del colectivo Berriochoac y también os queremos convocar a una calejira este sábado 23 a las 6 de la tarde que saldrá del matadero de Zabaya, aquí a nuestra derecha y marchará por diversos puntos de la localidad, digamos, puntos estratégicos